Esta fue la última localización de Frida, la mujer que estaba comprometida con Miguel Cortés, este hombre que ultimó a María José. Estamos en los laboratorios ARJ, Viviana Garrido, desapareció de aquí, iba rumbo a Metro Coyulla, salió con Miguel Cortés aquí y fue la última vez que se le vio. Estamos en el Tecnológico de Iztapalapa, desde aquí a Mayrani, desde hace 12 años salió por este Tecnológico, por estas puertas del Tecnológico y ya no se volvió a saber nada de ella. Hoy se presume que fue una de las víctimas de Miguel Cortés. Tiene una que otra persona que lo conocía. Que sí lo conocía. ¿Y qué dice? Que estaba, era tranquilo. Ah, sí que era raro. Y tenía otra hermana de hecho, que estaba aquí. Ah, su hermana también estaba trabajando aquí. Ajá, ella sí estaba aquí en este edificio. ¿Cómo llamar a un hombre que hace atrocidades como las que hizo Miguel Cortés? ¿Monstruo? ¿Demonio? ¿O solo un hombre que debe de pagar por sus acciones y no llevarlo al terreno de la fantasía para hacer que sea más rentable mediáticamente hablando? ¿Y cómo seguir y hablar del caso sin incentivar a la imitación? Hay niños viendo la tele, adolescentes siguiendo cada detalle. Aquí, en esta calle, fue vista por última vez Frida Sofía Lima, que desapareció en 2015 y también se presume que fue obra de Miguel Cortés. A Frida, Miguel le regaló el libro El Perfume. En él, Jean Baptiste narra a detalle su responsabilidad en una ola de mujeres sin signos vitales. Baptiste nació en un mercado que antes era un cementerio, encima de pescados podridos y olores putrefactos. Quería entonces encontrar el perfume al que el mundo completo se rindiera. Sin duda, Miguel Cortés lo veía como un mal ejemplo. ¿Qué chambias en los laboratorios, bro? Sí, ¿por qué? O sea, es que de aquí fue el... no ves que una chica desaparecida de lo del... ...de Iztacalco. Ah, ok, ok. Es de aquí. O sea, desapareció aquí la chica, supuestamente era excompañera. Y desapareció aquí desde el 2019. Vivían agarridos, se llamaba, no sé si tú la conocías. Sí me enteré de ese caso porque... ...hay compañeros que... ...de 15 años y sí lo llegaron a conocer. A conocer. Tiene aquí otra persona que lo conocía. Que sí lo conocía. ¿Y qué dice? Que estaba... Estaba... Era muy raro. Ah, sí que era raro. Y tenía otra hermana, de hecho. Estaba aquí. Ah, su hermana también estaba trabajando aquí. Ajá. Ella sí estaba aquí en este edificio. ¿Y ella ya no viene? O sea, ya no trabaja aquí. Pero sí era raro, le dicen que el... Sí, pues creo que desde el 2014. Ya dejó de chambear. Ajá. Sí, estaba aquí. Estamos en los laboratorios ARJ, donde hay una posible víctima más de Miguel Cortés. Una compañera de aquí, de este edificio, que trabajaba junto con Miguel Cortés, Viviana Garrido. Desapareció de aquí, salió, iba rumbo a Metro Coyulla. Salió con Miguel Cortés aquí y fue la última vez que se le vio. La familia empezó a buscarla. El marido le empezó a llamar. No respondía llamadas, no respondía mensajes. Y así fue como empezó a alertar a toda la familia. Empezaron a buscarla y según los trabajadores, según compañeros, en ese 2018 fue la última vez que se le vio a Viviana Garrido, una bioquímica egresada de la UAM Iztapalapa, que era compañera de Miguel Cortés. Y a decir de los testimonios de los trabajadores de aquí, dicen que Viviana era la única persona que se animaba a convivir con él, a platicar con él, que incluso comían juntos. Hay que decir que estos laboratorios trabajan para terceros en este control de calidad de medicamentos, por ejemplo, para la Cofepris. Y algo curioso es que también dentro de sus elaboraciones, elaboran productos de belleza y perfumería, algo que da escalofríos. Después de conocer que a una de las posibles víctimas, a Frida Sofía, pues le dio un libro, el perfume, que es un diario donde un hombre relata cómo va ultimando a varias mujeres. Pero aquí fue la última vez que se le vio a Viviana Garrido. En ese entonces, Viviana tenía 32 años y Miguel Cortés, de ser responsable de esta desaparición, tendría entonces 34 años. Viviana Garrido, una bioquímica egresada de la UAM Iztapalapa, otra posible víctima más de Miguel Cortés. Aquí trabajaban los dos juntos. No solamente este hombre, Miguel Cortés, atacaba a mujeres, sino también ya se está investigando la responsabilidad por la desaparición de uno de sus compañeros de trabajo, Francisco Hernández, que trabajaba con él en el Hospital Los Ángeles y también era químico de profesión. ¿Será que este hombre no solamente atacaba, agredía a mujeres, sino también habría que investigar más a fondo si hay hombres y otro tipo de personas víctimas de Miguel Cortés, este hombre de Iztacalco? Miren, este es el edificio donde él estaba trabajando. Hay varias sedes, pero este es donde estaba trabajando él. Este laboratorio en Iztacalco ARJ. Y esta es la sede. Aquí salió Viviana Garrido y ya no se volvió a saber más de ella. Posiblemente muchas veces Miguel Cortés se asomó por ahí, en estos laboratorios que están bastante solos. Si ustedes se fijan, está muy solo de ese lado. Es una zona de fábricas y de este lado también. Aquí fue la última vez que se le vio a Viviana Garrido, esta compañera de Miguel Cortés. Estamos en el Tecnológico de Iztapalapa. Desde aquí, Amairani, desde hace 12 años, salió por este Tecnológico, por estas puertas del Tecnológico, en esta avenida de telecomunicaciones y ya no se volvió a saber nada de ella. Hoy se presume que fue una de las víctimas de Miguel Cortés, este hombre que se está investigando por la relación con varias desapariciones en la Ciudad de México, sobre todo en la Alcaldía Iztacalco. Amairani, según los relatos de su madre, se había quedado aquí y el 1 de agosto del 2012 vino a un propedéutico porque iba a ingresar a este plantel. Ella estaba muy emocionada de ingresar como estudiante a este plantel. Amairani estudió Administración de Empresas en el CETIS 42, muy cerca de aquí. Por la mañana, cuando salió de su casa, le dijo a su madre que iba a ir después de este propedéutico que iba a tener aquí al CETIS 42 por sus fotografías de graduación. Algunos compañeros dicen que la vieron mandando mensajes y que le dijeron que si la acompañaban. Amairani dijo que no, que porque iba a ir a un mandado y jamás se supo de ella. Amairani es la tercera de cuatro hermanos. Tenía 18 años cuando desapareció de este Tecnológico de Iztapalapa. De ahí ya no se volvió a saber más de ella. Imagínense desde ese 2012 si Miguel Cortés empezaba a actuar. Desde ese tiempo, si se confirma esta responsabilidad en la desaparición de Amairani, desde 2012 Miguel entonces, de 27 años, ya empezaba a actuar con el mismo modus operandi. Habría que investigar si hay más indicios de cuándo empezó a actuar este depredador que hoy es investigado en la Ciudad de México. Sin duda, un caso que ha sorprendido a muchas personas. Desde aquí, desapareció Amairani a los 18 años, hace 12 años. Otra chica que se encuentra dentro de sus víctimas es Karen Ornelas, desaparecida desde 2012 y originaria de Xochimilco. Estudió químico, farmacéutico, industrial en el Politécnico Nacional. Y al terminar, encontró trabajo como laboratorista clínica en Ortín Laboratorios, donde su jefe directo era el químico Miguel. Miguel comenzó a cortejarla, pero ella tenía novio. Esto, al parecer, molestó a Miguel. La noche del 1 de diciembre del 2012, Miguel le prestó su departamento a sus colegas para que celebraran el cumpleaños número 21 de Karen. Le respetaban y le tenían confianza. No esperaban que pasara algo malo. A las 6 de la mañana del día siguiente, Karen mencionó que se iba a casa cuando Miguel decidió acompañarla al metro. Al día siguiente comenzó la búsqueda. Familiares y policías se reunieron en el laboratorio para preguntar sobre el paradero de Karen, quien no regresó a casa después del cumpleaños celebrado en la casa de Miguel. Sospecharon de Miguel. Días después de la desaparición, Karen fue encontrada sin signos vitales. A principios de 2013, Miguel fue despedido de su trabajo en Hortín Laboratorio. Fue lo único que hicieron. Ni policías ni autoridades investigaron más. Otra historia hubiera sido para muchas mujeres si se hubiera detenido a tiempo a este depredador. Miguel, según él, fue abusado por su padre, aunque esta declaración solo podría ser estrategia para justificar sus atroces hechos. Su hermana admitió que sufrían de violencia por parte de su padre desde niños. Su padre falleció apenas en la recién emergencia sanitaria. En palabras de Miguel, él quería ser el consentido de su papá y culpaba a su hermana y madre de consentirlo siempre. La información más reciente es que no solo podría ser el responsable de la desaparición de mujeres. Hasta ahorita se sabe que también sería responsable de la desaparición de un colega y también químico que trabajaba con él. Además, Miguel ya declaró que le arrebató la vida a su hija, a su propia hija. Hasta reveló dónde la dejó, el perfume perfecto, cuál era el objetivo de este hombre común y corriente que circulaba por las calles de la ciudad sin que nadie jamás se tomara la molestia de investigar que cada desaparición llevaban al mismo lugar. Él, incluso entre líneas, en sus poemas parecía que confesaba su responsabilidad. Te extrañaré, le escribiría posiblemente a Frida Sofía. Jean Baptiste, el protagonista de El Perfume, pudo lograr el tan preciado perfume perfecto. Pero al hacerlo, le encontró un sinsentido a todo. Se roció el perfume y terminó aniquilado por la multitud, embriagada y seducida por el aroma. Pero eso solo es fantasía. En la vida real, este hombre debe de pagar por cada acto y se debe de priorizar primero a las víctimas y a las familias de las víctimas para que encuentren justicia. Y de paso, combatir el hedor en cada calle, en cada ciudad, para que nadie busque ningún elixir especial ni perfecto.